Capítulo 7 Significado metafísico de los 10 mandamientos de Moisés Parece ser que aún no se ha podido comprobar si Moisés era lo que dice la Biblia, o si era realmente el hijo de una princesa egipcia hermana de Ramsés II. Su nombre significa extraído de las aguas en el simbolismo bíblico y como la Biblia en gran parte está formada por relatos simbólicos destinados a proteger la gran verdad contra las interpretaciones erróneas de aquellos que no tengan la madurez necesaria para ponerla en práctica, Es muy posible que todo el relato bíblico respecto a su nacimiento hebreo y su adopción por la princesa sea también simbólico y no histórico. En todo caso, la verdad de su procedencia no afecta lo que él enseñó. Moisés sí fue un gran iluminado, un gran maestro de la verdad metafísica, que no solamente liberó al pueblo hebreo de la esclavitud y las condiciones infrahumanas en que se hallaban, sino que también enseñó a muchas tribus errantes que se fueron agregando a su grupo en el desierto. Y por esta razón fue que tantas razas distintas descendidas de aquellas tribus adquirieron el culto monoteísta un solo dios, conservándolo hasta hoy. Tal abigarramiento de gentes, algunos totalmente primitivos, que no sabían respetar lo ajeno, que mataban a otro porque les molestaba, que dejaban perecer de en mengua a los ancianos porque les representaban cada uno una boca más, y para quienes una mujer no era sino una hembra perteneciente a todos, y otros no tan primitivos como los judíos que habían vivido esclavos de los egipcios, pero no habían conocido otra cosa que el trabajo de sol a sol, sin tregua ni descanso, y que en la convivencia con los idólatras habían adoptado estas creencias y olvidado el culto de sus antesapasados. Obligó a Moisés a formular un código de leyes, simple, escueto, al nivel mental de todos, expresadas en lenguaje casi infantil, pero con castigos durísimos por cada infracción, y basadas en la amenaza y el terror, ya que esta es la única forma de domar a una bestia salvaje. Moisés había sido educado en el templo de Heliopolis, que era como quien dice una universidad, allí enseñaba lo que llamaban geometría en aquel entonces, y que incluía no solamente las matemáticas, sino la metafísica, la astrología, la neunumerología, significado de los números, y un simbolismo triple que usaban los de aquellos tiempos para dejar registrada su sabiduría al servicio de las generaciones futuras a medida que evolucionaran. El primer aspecto de esta simbiología era sencillo, se refiere a la vida y mundo de los humanos, el segundo aspecto es metafísica, trata la misma condición, pero en el plano mental, el tercer aspecto es jeroglífico, y trata el mismo asunto en el plano espiritual, y este último aspecto es tan profundo que dice no ser inteligible, sino para los espíritus puros, y aquí está nuestra primera exposición del principio de correspondencia que dice, Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Abajo significa en el plano material, en las condiciones humanas, en lo visible, arriba se refiere a lo invisible, a lo mental, y por supuesto a lo abstracto, espiritual. Lo que dice el principio de correspondencia es que las leyes todas actúan en todos los planos, y que las condiciones en un plano se repiten en el plano superior como también en el plano inferior. Esto lo irás viendo claro de aquí en adelante. Para que la humanidad, a medida que fuera evolucionando y despertando, se fuera iniciando en la enseñanza superior, y la siguiente interpretación no es invento de ningún hombre. Como verás luego, ya la humanidad aprendió la primera lección, o sea, que aprendió a obedecer la ley en su primer aspecto. La mayoría es adulta mental, y no moralmente. Hay un gran sector de la humanidad que ya está protestando en su interior por las contradicciones que hay entre el dogma y el sentido común, y esta es la señal que indica el momento de dar el paso hacia adelante. La mayoría, pues, comienza a resonar en escala alta, en síntesis. Los diez mandamientos dicen, 1. No hay sino un dios. 2. No fabricarás imágenes, no las adorarás ni les rindirás culto. 3. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. 4. Acuérdate de santificar el día séptimo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No levantarás falso testimonio. 10. No codiciarás. Este grupo de leyes se divide en dos grupos. 8 mandamientos aparentan ser prohibiciones y comiencen con la palabra no. Estos son los números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Los números 4 y 5 son recomendaciones. 9. A primera vista, el ser humano que aún no ha aprendido a razonar en el plano mental y espiritual los entiende como prohibiciones o normas de conducta. 10. Esto era necesario para que la gran mayoría de la humanidad recibiera la noticia y luego se acostumbrara a no matar, no robar, no mentir, no codiciar, a pensar en el prójimo y a la idea de un solo Dios. 10. En tiempos de Moisés, la población del mundo se hallaba reducida a un número y un sector de la tierra relativamente muy pequeños. 11. Sin embargo, en esa área y ese número pequeños, la gran mayoría era totalmente ignorante y el resto, menos ignorante, solo contaba con algunos realmente adelantados o educados. 11. A la gran masa humana de hoy le ha costado tremendos golpes y borrazos individuales y colectivos aprender a comportarse habitualmente de acuerdo con las reglas de ética sentadas por Moisés. 12. Y aún visto por encima diríamos que no es así. Diríamos que la humanidad sigue matando, robando y mintiendo como si tal cosa, pero esto no es la verdad. 13. No es verdad con respecto a la gran mayoría. La gran mayoría desea la libertad de adorar al Dios único como a ella mejor le plazca. 14. La gran mayoría ya no roba ni mata. La gran mayoría ama y cuida a sus ancianos y finalmente la tierra entera conoce y cumple la recomendación de descansar un día por semana el domingo. 15. Es la minoría la que rompe las leyes terrenas. Es una minoría muy reducida la que vive en las cárceles. Es la minoría la que desconoce a Dios. 16. Y finalmente, si aún existen humanos que ignoran que hay una cosa llamada la ley para castigar al que se comporte mal, esa es la gran excepción que comprueba el adelanto de la mayoría. 16. Ha llegado pues el momento merecido ya por la gran mayoría humana de dar el próximo paso adelante, o sea, de recibir y comprender el segundo aspecto de la triología simbólica ya mencionada. 17. El que trata del plano mental, porque el tercer aspecto, el jeroglífico, no lo comprenderemos hasta que seamos limpios de todo horror. 18. Cuando se nos pueda catalogar de espíritus puros, o sea, cuando hayamos aprendido a amarnos los unos a los otros y vamos al granos. 18. Los tres primeros mandamientos exponen el principio de mentalismo ya tratado, de manera que no lo vamos a desentrañar sino al final, después de exponer lo que encierran los mandamientos números 6, 8, 9 y 10. 19. Para empezar a poner en claro el vocablo no, no tiene la misma intención de aquellos afiches que nos colocan en puntos determinados de las ciudades y que dicen no tirar basura, no pisa el césped, estos son actos que la ciudadanía puede cometer pero no debe, y así lo ordena la autoridad. 20. El no de los mandamientos significa no puedes, por más que lo intentes, que es inútil y absurdo que sigas creciendo, que lo puedes hacer porque no lo lograrás. 21. Mi maestro decía que el no del pentateuco equivale en el idioma de hoy a que alguien dijera no atravesarás a nada del océano atlántico. 22. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que no lo puedes intentar siquiera, no posees la fuerza. 23. El cuerpo material no tiene voluntad propia, no puede oponerse ni nadar, la vida está en el espíritu, en el alma, en el yo superior. 24. Al abandonar ésta, el cuerpo de carne y hueso solo queda la masa inerte, sin la vida. De manera que podrías encajar un puñal en el cuerpo de fulano, podrías echar cianuro en el café de sultano, podría en su cuerpo dejar de existir en el plano terreno, pero ellos continuarán llenos de vida y conscientes en el plano que le sigue. 25. El único que habrías logrado es hacer que la ley del ritmo, al devolverse, te golpee a ti. 26. Morirás por mano de otro o por accidente. 27. Los conocidos dichos, ojo por ojo, diente por diente, de la Biblia y el popular, el que a hierro mata, a hierro muere, no son mitos. 28. Solo que no es Dios quien castiga como se cree, sino sus leyes. 29. Su principio rige en todos los universos y en todos los planos, tanto para retribuir el bien como para cobrar el mal. 29. No en vano se dice que el orden es la primera ley del cielo. 30. Y Jesús dijo, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. 31. Ahora verás, mejor lo dicho referente a que ningún mal te puede venir de afuera hacia ti. 31. Nadie puede hacerte un daño si tú, en tu récord, no aparece que tú hayas hecho un daño similar a otro. 32. Nadie puede matar tu reputación, ni tu negocio, ni tu felicidad, ni tu hogar, ni ninguna otra pertenencia tuya. 33. Ni tú puedes matar nada de eso en otro. Ni existen accidentes ni casualidades. 34. Las grandes leyes te protegen. Ya la gran mayoría se siente incapaz de asesinar al prójimo. Ya es mucho. 35. Pero ahora viene el segundo aspecto del mandamiento a decirnos que es inútil intentar dañar a otro o a sus pertenencias por medio de la calumnia, el chisme, la mentira o el truco y que lo único que se logra con eso es que la ley devuelva idéntico mal al que lo intenta. 36. El boomerang regresa inevitablemente hacia el punto en el que fue lanzado. 37. Y ahora, con respecto a darle muerte a un insecto o a un animal, el sentido común es la forma en que se expresa la sabiduría divina a través del hombre. 38. Apréndete esta máxima de memoria, repítela y recuérdala cada vez que te enfrentes a una circunstancia dudosa. 39. Detente ahora y repítela hasta que se te grave. 39. Somos los hermanos mayores de toda manifestación de vida inferior a la nuestra. 40. La vida es toda una sola expresándose a través de todo lo que ella pueda animar. 41. Los insectos, las aves y los animales son seres humanos en potencia. 42. Están en etapas muy tempranas de su evolución y algún día, después de muchos, muchos mil años, requiriendo sustancias y materiales, experiencias y prácticas, 42. Elevándose de forma en forma de reino en reino, llegarán a condensar todo esto en la forma exterior de un ser humano. 43. Casi nunca se retrocede, es decir, que se puede estacionar y retardar, desviar y optar por un camino distinto. 44. Por el ejemplo de no retroceder jamás lo da nuestra tierra. 45. Ella jamás vuelve sobre sus pasos. 45. Empleó millones de años en transformarse de nebulosa en planeta y allí en producir seres vivientes. 45. El día jamás se devuelve de las 7 de la noche a las 12 del día del mismo día. 46. El hombre no puede destruir su esencia para renacer en un animal. 47. Sabiendo todo esto, al contemplar un animalito viviente, debemos darle una compasión muy grande, pensar el trabajo que está haciendo y que le está costando aprender a movilizarse, a adoptarse y manejarse en su mundito de una dimensión y que al destriparlo con el pie le estamos cortando en seco su minúscula, aunque valiosa experiencia. 47. Esto lo aprenderás mejor en el principio de vibración. 48. Pero, y es un pero muy grande, la sabiduría divina, a través del sentido común, nos convierte en jueces, aún siendo los hermanos mayores. 49. Vamos a decir que un día en nuestra casa limpia, ordenada y aseada, aparece una cucaracha o una chiripa. 49. Estoy cansada de verte dar el salto con el zapato en la mano y ¡grac! 49. Pareció la pobre. 50. Y ahora me dirás, ¿pero cómo? ¿Voy a dejar que se cunda mi casa de esos animales? 51. No, en absoluto. No puedes ni debes permitir que permanezca ni un segundo más bajo tu mismo techo. 51. Tú, en tu carácter de hermano mayor, tienes el deber de vigilar, de enseñar, de corregir y de frenar a tus hermanos mayores. 52. No puedes permitirles que aumenten individuamente ni que se introduzcan en donde no pertenecen. 53. Tampoco debes permitir que otro, ni siquiera un animalito irracional, abuse de ti. 53. Si lo permites, haces mal. Pero para eso tienes tú la mente que esos seres no tienen aún. 54. Y por eso dijo Moisés en Génesis capítulo 1, versículos 26. 55. Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, 55. En las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 55. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. 56. Fíjate que esto último lo dice tres veces. 57. Cuando la Biblia repite tres veces, significa que la frase tiene idéntico significado en los tres planos. 58. En otras palabras, que uno ha de buscársele interpretación metafísica o jeroglífica, 59. Que ella expresa una verdad eterna y fundamental. 59. Ahora, los animales o seres irracionales no tienen un espíritu, digamos, individual. 60. Tienen lo que llamamos espíritu de grupo. 61. O sea, que el gran conjunto de cada especie forma un espíritu. 61. O tal vez no sea sino una partícula de un espíritu. 62. Eso no lo puedo conocer. 63. No he llegado a esas alturas. 63. Lo cierto es que ellos, los seres irracionales, actúan en grupo y por líneas ya determinadas de acción. 63. Por ejemplo, las abejas. 64. Un tipo de abejas obedece al instinto de construir panales de cera. 64. Otro, al instinto de atender a la reina y así sucesivamente. 64. Son acciones automáticas. 65. Ellas individualmente no piensan. 65. Piensa por ellas el gran conjunto que firma una mente 65. Y las guía por medio del instinto, podríamos decir, empleando la ley de la correspondencia. 65. Vemos cómo corresponde esta actuación mecánica de las abejas a una situación simular en el reino humano. 66. En la construcción de un edificio, por ejemplo, hay muchos cargadores de agua. 67. Hay albañiles que pegan ladrillos. 67. Hay carpinteros que hacen puertas. 67. Hay obreros especializados en molduras, pinturas, adornos. 68. Y todos trabajan casi mecánicamente, cada uno en su línea determinada, todos cumpliendo algo que está en la mente del arquitecto. 68. En el hombre, ¿qué corresponde? 69. Los pies hacen el trabajo automático de caminar, las manos de maniobrar, los ojos de mirar, los oídos de escuchar, etc. 69. Y todo obedece al impulso que envía la mente a través de líneas que llamamos nervios en el hombre. 69. Sabiendo esto, cuando tú encuentras un insecto fuera de lugar, 69. Ferena tu primer impulso de aniquilarlo. 69. El espíritu de ese grupo está a tu misma altura mental. 70. Forma parte de la mente universal. 69. Lo contactas al dirigir tu mente hacia él. 70. Simplemente dile, aquí hay una célula tuya que se encuentra fuera de su ambiente. 70. No es armoniosa a mi ambiente. 70. Dios es armonía perfecta. 70. Llévatela. 70. Sentarás una gran emoción al ver que el insecto se detiene móvil como recibiendo la onda. 71. El minuto corre a desaparecerse. 71. No volverás a verlo. 71. En el caso de que tu propia conciencia no está aún segura de la verdad que te acabo de enseñar, 72. Bien sea que tú sientas duda del resultado o que hagas el tratamiento con demasiada violencia, 72. Ves que el animal continúa molestándote, dale tres chances. 73. Dile al espíritu grupo, si no te lo llevas pronto, voy a tener que matarlo. 74. Generalmente, no te verás en el caso de matarlo. 74. En pocos casos, se resiste a irse. 75. Solo cuando él mismo está buscando la muerte porque ya ha vivido su vida. 75. En ese caso, cuando te lo indique tu sentido común, que es la sabiduría divina en ti, 76. Mátalo con un fuerte golpe y seco. 76. No lo dejes a medio vivir agobicinizando y sin violencia de tu ánimo. 76. Sin rabia ni disgusto, dile que evolución es la mejor especie. 77. Todo depende de la intención y el pensamiento con que se ejecute. 77. Hay sectas y órdenes de las que se dicen ocultistas, que no comen carne. 78. Alegan que las vibraciones del dolor del animal al ser matado contaminan el alma humana. 79. Alegan también que las vibraciones de la especie inferior degradan al ser. 79. El maestro Jesús negó esta creencia cuando dijo, 79. No es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, 80. Porque lo que sale de la boca, del corazón procede. 79. Ya conociste la explicación de esta lección en el capítulo de la palabra. 80. De acuerdo con Moisés, repetimos, 80. Nadie ni nada puede dañarnos de afuera, a menos que lo hayamos merecido, 80. A menos que lo aceptemos por creer que así es posible. 80. Pero cuando conocemos esta verdad y la que recordamos, 80. Siempre nada ni nadie puede causarnos daño alguno. 80. El gusto por comer carne o la necesidad de la carne como alimento 80. Solo significa que el individuo aún conserva una cantidad de su naturaleza animal. 80. Animal carnívoro, se entiende. 80. No ha llegado aún al punto en que sus células puedan prescindir del alimento ingerido del exterior. 80. Eso es todo, porque el limitarse obligatoriamente a comer frutas y verduras 80. No es una prueba de elevación espiritual. 80. Ya que la vaca y el caballo no comen sino hierba y granos. 80. Al no más entrar a estudiar metafísica, comienzan a limpiarse las células del cuerpo 80. Por el hecho de que se empiezan a vivir en un mundo mental espiritual. 80. Y de acuerdo con el principio de correspondencia, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. 80. Todo el ser evoluciona a la vez. 80. El estudiante nota, tarde o temprano, que comienza a no necesitar la carne como alimento 80. Y llega a aborrecerla, sin que nada ni nadie lo fuerce a ello. 80. Algo muy importante. 80. Cuando estudies el principio de vibración, podrás comprender y comprobar la verdad científica que es imposible que una vibración de menor frecuencia pueda dominar a una de mayor frecuencia. 81. El animal vibra en un plano inferior al hombre. 81. ¿Cómo podrá jamás afectar a éste? 82. Únicamente bajo una condición, que el hombre esté ignorante del principio de vibración 82. Y crea posible el ser afectado por las vibraciones de un animal. 82. Criéndolo, lo está aceptando y por lo tanto sometiéndose a una ley inferior a él. 83. Por esta misma razón, es que no se puede matar. 84. La vida es positiva, la muerte es negativa, o sea que es la negación de la vida. 85. La vida es indestructible. No puedes matar por más que lo intentes. 85. La vida es indestructible.